No, me gusta porque la mayoría de las veces no tumban a uno, entonces es mejor directamente al terminal. Más cómodo, sí, desde la casa, pues, bueno, sí, es mejor, sí. No, no, la verdad no. Bien, facilita mucho las cosas, baja el costo. Pues casi no utilizo ese servicio. Pimus.com es una plataforma de comercio electrónico donde las personas pueden ingresar y comprar pasajes de bus de transporte intermunicipal para viajar por todo Colombia. No te quedes sin viajar, asegura tu silla y evita filas en la terminal. Anteriormente comprar un pasaje de bus era tedioso, tocaba ir a la terminal, hacer filas, hacer llamada telefónica y lo que nosotros hicimos fue llevarlo a los celulares, a los computadores, a las oficinas para que una persona en cualquier momento del día pudiera comprar un pasaje en las principales empresas de transporte del país. Yo creo que la transformación digital o cuando una empresa de tecnología logra transformar una industria es porque hay un vacío, es porque hay algo que actualmente se hace de una manera y se puede hacer de otra mucho más fácil y mucho más, digamos, simple en el día a día de las personas. Hola, bienvenido a Pimus.com. Somos la plataforma líder en la venta de pasajes de bus en Colombia. Cuando nosotros empezamos en esta industria, la mayoría de las empresas de transporte no tenían ventas digitales y no trabajaban con comercializadoras como nosotros. De hecho, nosotros fuimos la primera comercializadora en el país. Hoy, cuando uno mira cuatro años después, hay empresas de transporte en donde ya el 10% de sus ventas las hacen por internet. Hace más o menos unos dos años largos nos contactó Mintic, en donde ellos iban a conformar un grupo de emprendedores colombianos que tenían unas empresas que podían, digamos, que transformar las industrias. Nosotros fuimos parte de ese proyecto del Team Startup y esto lo que nos ha permitido a nosotros es posicionarnos más en el mercado, posicionarnos como una solución real para los ciudadanos que viajan en transporte, en bus por el país. Actualmente en Pimus tenemos convenio con más de 20 empresas de transporte, en donde están las más representativas y más formales del sector. Nosotros hoy tenemos cobertura de más del 85% del territorio nacional, en donde tenemos cobertura casi de todas las principales ciudades del país. Comprar un pasaje es supremamente fácil, las personas deben ingresar a www.pinbus.com, ahí hacen la búsqueda como si fueran el origen, el destino, la fecha de viaje. Van a encontrar todos los resultados de empresas de transporte que cubren esas rutas y al final pueden pagar con tarjeta de crédito, con PSE, baloto y efectivo. Estamos en un país en donde la adopción de dispositivos móviles es una realidad. Hoy cerca del 65% de los celulares son inteligentes y hoy uno puede pedir un taxi, puede pagar servicios, pedir un domicilio, puede hacer muchas cosas. Entonces lo que sí es una realidad es que esta transformación digital llegó y que la mayoría de las empresas van a ser transformadas con este tipo de compañías que le hacen un bien al país.